Durante el encuentro del Plan de Apoyo a Michoacán, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, pidió a la Federación mayor respaldo para que los municipios puedan enfrentar los problemas de inseguridad de los cuales son víctima, no solo las autoridades locales, sino empresarios, mujeres y periodistas. Ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, presidente de municipales, legisladores y representantes sociales, el alcalde destacó la necesidad de apremiar de que la Federación acompañe a los municipios en materia de seguridad. Informo para el 113 de Javier Moraña.